Voy a comentar porque considero que el crecimiento exponencial es una fórmula matemática engañosa. A los seres humanos nos cuesta trabajo entender la dinámica de ciertos hechos que ocurren en nuestra vida que no son lineales. Muchos de los modelos estadísticos o mentales que aplicamos siguen una relación de este tipo y cuando no presentan ese comportamiento, buscamos la forma de hacer transformaciones matemáticas a fin de adaptar las variables nuevas a una relación lineal. En las ciencias sociales utilizamos técnicas de regresión lineal para establecer asociaciones entre dos o más variables. Por ejemplo, los demógrafos probamos que los niveles de fecundidad de nuestra sociedad se encuentran relacionados en forma lineal con la escolaridad. A mayor escolaridad, menor número de hijos o hijas. Otro ejemplo es el siguiente. Decimos que la escolaridad de los padres explica la escolaridad de los hijos o hijas. Nuestra mente entiende bien el comportamiento de los modelos lineales. En pocas palabras, nuestras mentes analizan con cierto grado de confiabilidad y precisión este tipo de asociaciones. Un demógrafo inglés llamado Thomas Malthus estableció una relación entre los alimentos producidos y el aumento de la población. En 1798 escribió su famoso ensayo sobre el principio de la población. Decía que los alimentos crecían en forma aritmética o lineal como 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y que la población crecía en forma geométrica o exponencial como 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Dijo que no habría alimentos para una población que crece aceleradamente. Si bien es cierto que no tomó en cuenta el avance tecnológico, fue uno de los primeros científicos que estableció una relación exponencial de la dinámica de la población y el desarrollo de la sociedad. En México, por ejemplo, hoy ya no crece tan rápido la población total, aunque la velocidad de incremento de la población en edades avanzadas se aumenta rápidamente, como un exponencial, porque esa población nació cuando la natalidad era elevada. Por eso están surgiendo problemas graves en relación a las pensiones y jubilaciones. Volvemos a lo mismo. No somos sensibles al crecimiento exponencial de la población en edades avanzadas. Con el fin de reflexionar acerca de nuestra dificultad de entender el crecimiento exponencial y el geométrico, recordemos que hace varios siglos, Sisa, un ciudadano de la India, inventó el ajedrez. Cuenta la leyenda que el rey estaba triste porque había perdido a su hijo en una batalla. Nada lograba consolarlo. En una ocasión, Sisa se presentó ante la corte para hablar con el rey, lo cual se aceptó. Sisa quería alegrar al rey, para lo cual le presentó y enseñó el juego del ajedrez. Después de explicarle las reglas al rey, éste jugó, jugó y jugó. El rey estaba admirado. El ajedrez había logrado desaparecer su pena. A cambio, el rey le dijo que pidiera la recompensa que deseara. Soy muy rico, le dijo el rey. Pide lo que quieras. Mañana le digo lo que quiero, comentó Sisa. Al día siguiente, Sisa le dijo al rey. Mande que me den un grano de trigo en la primera casilla del tablero del ajedrez. Dos en la segunda, cuatro en la tercera, ocho en la cuarta, dieciséis en la quinta, treinta y dos en la sexta, y así sucesivamente, hasta llegar a la casilla sesenta y cuatro. El rey, molesto, le dijo, eso recibirás. Tan mísera recompensa me pides, tu petición es indigna. Yo he sido generoso contigo. Retírate, le dijo el rey. Mis servidores te darán los sacos de trigo que solicitaste. A la mañana siguiente, los matemáticos del reino le dijeron al rey que el número era tan grande que la cantidad que había pedido Sisa no existía en todo el reino. Dieciocho punto cuatro trillones de granos de trigo. Serían necesarias las cosechas mundiales de trigo por un milenio. Este ejercicio muestra la dificultad para apreciar cifras que siguen este comportamiento. La exponencial genera números elevados rápidamente. Es una función matemática muy engañosa. ¿Por qué les cuento esta historia que viene en muchos libros de texto en matemáticas? Por la velocidad de contagios que están ocurriendo con la pandemia del coronavirus. Según estimaron los chinos, una persona podría, en promedio, contagiar a 2.5 personas cada semana durante el periodo infeccioso. El número de contagios seguiría un crecimiento exponencial similar al planteado por Sisa respecto a su gratificación. Si los habitantes del mundo no hiciéramos caso a su sana distancia y estuviéramos todos juntos, entre la semana 24 y la semana 25 estaríamos contagiados todos los habitantes del planeta, es decir, los casi 8 mil millones de personas que habitamos la Tierra. Si bien reconozco que es un planteamiento exagerado, esta pandemia muestra que muchos individuos no tienen la conciencia para apreciar este comportamiento tan vertiginoso. Un ejemplo más que nos hace pensar en el crecimiento exponencial es el siguiente. Imaginemos que una planta que crece en cierto lago se duplica todos los días. Si se le dejara sin control, cubriría el lago en 30 días. El dueño decide esperar a cortar la planta hasta cuando ésta haya cubierto la mitad del lago. ¿Cuándo lo debe hacer? Un día antes. Muchos responderían que el día 15 en una respuesta lineal. Si el día 30 está cubierto todo el lago con la planta, el día 29 cubriría la mitad, ya que sabemos que cada día se duplica. Supongamos otro ejemplo. El paramecium caudatum, un protozoo que vive en agua dulce, en condiciones óptimas puede dividirse en dos cada seis horas. Además, ¿qué cifra habría al cabo de cuatro días? Sería de 65.536. En poco tiempo se llegó a una cifra muy elevada. Por eso la importancia de la política de quédate en tu casa. Es la única forma de doblar la función exponencial. Lo que quiere decir que no siga creciendo la cifra de contagios a gran velocidad y que tenga un punto de inflexión hacia abajo. Hasta el día de hoy, el gobierno y los mexicanos y las mexicanas lo hemos hecho bien. Todavía no doblamos la curva, pero eso es lo que buscamos con el aislamiento. Todos tenemos la obligación de detener la cifra de contagios, ya que en la medida que se eleve el número, será cada vez más difícil reducirlo debido a la pendiente tan pronunciada de la función exponencial que se puede generar en la evolución de los contagios, los cuales seguirían un proceso acelerado llamado bola de nieve difícil de frenar. La forma más eficiente de enfrentar a un enemigo microscópico es quedarnos en nuestra casa para que los millones y millones y millones de coronavirus que se encuentran en el ambiente no tengan al alcance ningún ser vivo a donde puedan alojarse y se deshagan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!